Dios los crea y ellos se juntan, afirma el refrán popular. Así que el último día de noviembre, sin vergüenza alguna, varios ex ministros de Economía y ex funcionarios del Banco de la República, acompañados de algunas otras personalidades, dieron a conocer una carta dirigida al Gobierno Nacional con su propuesta ante la crisis económica y el alto desempleo que registra el país. Y aunque usted no lo crea, esos ex ministros y las personalidades que les acompañan, unos y otros brillantes en títulos de estudio en universidades extranjeras, con especializaciones en diversos campos del saber y tal vez doctorados, tras extensas jornadas de investigación y trabajo extenuados luego de prolongadas discusiones, congregados en sus clubes de lujo, padeciendo incomodidad y hambre, asediados por la policía por estar violando las normas de seguridad, atendidos por aquellos que ganan el mínimo, luego de revisar las estadísticas económicas del DANE, llegaron a la siguiente y brillante propuesta merecedora, sin duda alguna, del próximo Premio Nobel de Economía. Que las empresas, aplicable para quien haya sido contratado desde el pasado mes de septiembre y los meses que le siguen y los que aún tengamos que vivir bajo la declarada pandemia, paguen el 80% del salario mínimo y así poder crear empleos nuevos mientras dura la crisis. Pero no solo esto, para que el empresariado no sufra mucho en sus ingresos, fruto del trabajo ajeno, se le debe eximir del pago de aportes a pensiones o reducir tal pago solo a las horas trabajadas, anulando al mismo tiempo el pago de los aportes a las cajas de compensación. En caso de despido de algún trabajador o trabajadora, indemnizarla contando solo dos días por mes. Entre algunos de los firmantes de la propuesta figuran personajes como Mauricio Santamaría, exministro de Protección Social durante el Gobierno de Santos. Rudolf Homs, exministro de Hacienda durante el Gobierno de César Gaviria. María Mercedes Cuellar, exministra de Desarrollo Económico durante el Gobierno de César Gaviria y parte de la Junta Directiva del Banco de la República a lo largo de varios años. Jorge Humberto Botero, exministro de Comercio, Industria y Turismo durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe y expresidente de la Asociación de Banqueros de Colombia. Hernando José Gómez, exdirector del Departamento Nacional de Planeación y jefe del equipo que negoció el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Luis Fernando Alarcón, exministro de Hacienda durante el Gobierno de Virgilio Barco, además de expresidente de empresas como ISA y la autora Flota Mercante Gran Colombiana. Y Mónica Aparicio, exsubgerente de Operaciones Internacionales y Monetarias del Banco de la República. ¿Ahora queda claro por qué se juntan? Todos ellos y ellas han sido parte activa de la implementación del modelo neoliberal en nuestro país, en cuya aplicación y desarrollo a rajatabla quebraron la estabilidad laboral, extendieron el día hasta las 10 de la noche, ahorrándole al patrón varias horas por trabajo nocturno, privatizaron la seguridad social, hicieron de la salud pública un negocio, abrieron el mercado nacional a las multinacionales de diversidad de naciones hasta asumir al país en un inmenso déficit comercial, además de llevarlo a perder su seguridad alimentaria, por solo traer a cuenta algunas de las medidas implementadas con su asesoría, estímulo y firma. Como parte de su actividad profesional han integrado o asesorado las juntas directivas de empresas privadas, es decir, son arte y parte de un modelo económico de su usufructo y no pueden tomar distancia de la clase a la cual pertenecen, los ricos y ricas de este país, el 1% que concentra en sus bolsillos el fruto del trabajo de miles de obreros, trabajadores y trabajadoras profesionales, trabajadoras domésticas, entre otras. De ahí que no sea extraño que retomen en su propuesta viejos sueños también liderados y defendidos por ellos y ellas o por otros funcionarios de igual condición social, flexibilizar el mundo laboral, quebrar los derechos de quienes viven de su fuerza de trabajo y reducir el salario mínimo, es decir, llevar a millones al límite de su existencia. Como es conocido, contrario a este tipo de propuestas, otros sectores de nuestra sociedad llamaron al gobierno a que apruebe una renta básica transitoria para que 30 millones de condicionales o 9 millones de familias reciban unos ingresos que les permitan pasar la actual crisis sin ahogarse en la miseria, propuesta que no mereció el apoyo del actual gobierno. Afanado como está por reunir todo el dinero que pueda para cumplir con los pagos que se avecinan con diversidad de instituciones y como parte de la deuda externa, el gobierno no aprobó esta propuesta de renta básica. La propuesta de estos exfuncionarios y exfuncionarias, que seguramente no pasará por no existir el ambiente político propicio para ello, sí anuncia lo que vendrá en próximos meses, una inmensa contrarreforma laboral para arrasar con los pocos derechos que aún gozan aquellas personas que cuentan con contrato a término fijo en su relación laboral. Bueno, pues estamos avisadas.